¡Muy buenas a todos! Yo soy Bea y seguimos con las hermanas Terzies. Hemos invitado a Megan a comer una hamburguesa. Y así de paso Kelly sale un poco en vez de ir todo el rato a clase. Bueno, y Kim, pobre, que está todo el día trabajando o cuidando a su hermana. A ver, vamos a pedir mesa. Kim, vamos a pedir una mesa. A ver, mira la otra. Se ha ido a bailar ahí. Bien. Bueno, está todo el mundo bailando. Comemos, hermana, que tenemos un poco de hambre, ¿eh? ¿Qué? Venga, a dejar esto ya, porque os estáis mirando como tontas. Y aquí nadie va a pedir mesa. ¿Qué? ¿Vais hoy? Venga. ¿Qué, Diven? Una mesa para tres, por favor. Pues mira, no tenemos. Venga, vamos a sentarnos. Venga, vamos. Tú también, ¿eh, Kelly? Bueno, Kim quiere ser la última. ¿Dónde está yo, Kim? Ah, la primera. Bueno, siéntate, siéntate, ¿no? Venga. A ver, ¿en qué? ¿En qué mesa nos sentamos? ¿Quieres venir aquí? Tú, Megan, Morgan. Bueno, os sentáis. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos en grupo. Está lleno de gente, pero seguro que no hay ningún adolescente. A ver. Edad adulta. No lo veo. Edad adulta. Edad adulta. Edad adulta. Edad adulta y a ti ya te conozco. Eh, Morgan. Bueno, pues nada, no te vamos a esperar, ¿eh? Uy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Vamos a charlar. Que no quiero ningún ataque ni nada, ¿eh? Eh, vamos a conocerte mejor. Aunque ya te conocemos, pero bueno. Bueno, ¿os queréis sentar? Siéntate. No, sentarse en grupo. Contra. ¿Dónde está Morgan? Venga, Morgan. Y van a venir a tomarnos nota, por favor. Tenemos un poco de hambre. Adiós. Y si no, esta se va. No, no, tú no vayas a lavar los platos. ¿Pero qué le da a esta con lavar los platos? Kelly, ¿te quieres sentar, por favor? Vamos a ver si hay una camarera por aquí. O hay que ir a pedir. No, Kim, tú. Es que, eh, eh, bueno. No, nada. Venga, restaurante, a ver. Eh, pedir para la mesa. Queremos pedir para la mesa. Eh, Kim, tú ya te ibas a fregar los platos. Ah, no, vale. Ibas al baño. Vamos a pedir, a ver. Eh, 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 eh. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Esto, no. A ver. A mi hermana no le gusta. Queremos una buena hamburguesa. Eh, una hamburguesa. Recomendación del chef. Venga, una hamburguesa para Kelly y otra para mí también. Bueno, para Kim. Y vegetal para Morgan. Y luego vamos a pedir algo más. A ver, un postre. Pero eso lo pedimos luego mejor. Vamos a pedir algo de beber. A ver. Leche, agua, zumo... Trago amargo para Kim y para Morgan. Y agua para Kelly. Ah, que no he pedido las hamburguesas. Vale. Y ni este. Trago amargo para ti y para ti. Vale, y las hamburguesas que no he dado que sí. Ah, mira, unas patatas. Vale, vamos a... Bueno, nos vamos a poner ciegas. Hamburguesa para ti y para ti. Y la hamburguesa vegetal para Morgan. Y unas patatas fritas. Bueno, no. Ya es demasiado. Bueno, no. Unas patatas. Para las tres. Ya está. Bueno. Nos vamos a poner gochas. ¿Eh? Venga, deja de hacerte fotos y vete a pedir que tenéis hambre, guapa. Pero bueno, esperar, ¿vale? Pero puedes esperar en otro lado que no sea en el baño, ¿no? Mira esta. No para de bailar. Oye, si no robamos lo que está en esa mesa de ahí, ¿eh? Que es una hamburguesa, parece, ¿no? ¿O no? Ah, no, un sándwich. Bien, así. Que venga. Venga, pues esperar a que traigan el pedido, ¿vale? Pues sentaros. Sentarse en grupo. Y va siendo hora. Ya. Que os quedéis ahí. Más de 30 segundos las tres, por favor. Vamos a hablar mientras. A ver, hermana. Vamos a contarte un chiste de algo. El de toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Y a ti también. Que tenemos mucha hambre, por favor. Que no te vayas. Pesada. Qué pesada de amiga. ¿Qué te pasa? Que tienes hambre. Ya lo sé. Yo también. Bueno, pues te hemos pedido cosas. Morgan. Morgan, de verdad. Si te vuelves a ir, es que ya no te vamos a invitar nunca más. ¿Cuánto ardan en este restaurante, no? Tampoco hay tanta gente, tío. Venga, a ver. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Unas más que otras. Por favor. Esta mujer. Mira, que viene la comida, Morgan. Morgan. Por favor. Ah, gracias. Venga, a comer. Come. Ah. No, pero. ¿Y la hamburguesa qué? Oye. Ah, que son entrantes, claro. Y tú come, venga. ¿No puedes comer? Ah, que ya has puesto para comer tú, ¿no? Venga. A ver qué tal están. Ah, tú vas a beber primero, eh. Qué ganas tienes de fiesta, tú. ¿Huelen bien, Tim? ¿Kelly? Perdón. Mira la otra también. Tenéis unas ganas de fiesta, pero yo quiero las pat... ¡Ju, eh! Qué velocidad, Kim, Kelly. Yo quiero las hamburguesas con las patatas. ¿Están ricas? Bueno, bueno. A Morgan. Morgan se quiere pillar un buen pedo. Morgan no come. Aquí mi amiga Kim, Kelly, ya se lo ha terminado todo y Kim está en proceso. Megan no ha probado ni una patata. Ni una, ¿eh? Y sigue bebiendo. Ni una patata. Pues nada, nos lo guardamos, ¿eh? Ah, ahora va. Kelly, o sea, Kim, ¿dónde vas? Ir al trabajo. Ah, y se va al trabajo. Solo le ha dado tiempo a comerse las estas. Pues nos guardamos en el inventario las patatas. O sea, las hamburguesas. Ya, ya hemos terminado. Venga. Pues queremos la hamburguesa, por favor. Vete al trabajo, sí. Pues esto se irá. Bueno. Esperamos a la hamburguesa tranquilamente. Sin problema. Ya no tenemos tanta hambre. Pero, bueno. Gracias por la caca. Pero yo quiero hamburguesa, no mierda. Gracias, ¿eh? Pues nada, venga. Nos quedamos sin hamburguesa. Hemos tomado unas patatas bien ricas. Voy a hacer un pis. Vete a hacer un pis, Kelly. Qué feliz es ella, ¿eh? Fuera de casa. ¡Ole! Esa miradita. Bueno, vamos a dejar un poco de intimidad a Kelly. Oye, y no hay ningún joven aquí. Bueno, ya no. Ya me da igual. Y estos, a ver qué son. ¡Adulta! ¡Adolescencia! Había un adolescente aquí. ¡Uf! Y no nos hemos dado cuenta. ¿Y este qué es? Adulto también. ¿Y este? Oye, pero... Tú no te ibas al trabajo, amiga. ¿Y qué? Charlar con Kelly. Que no. Haz pis. Si quieres. Sí, haz pis. Que hagas pis. Y te vas al trabajo, amiga. Que es que encima... No vamos a tener... No, no, no. Que trabajas... Si es que ya tendrías que haber estado ahí hace un montonazo. Tía. Que no vamos a tener... Jopetas. Ya. Pero, bueno. Vamos a casa y nos... A casa y a casa. Venga. Y te vas al trabajo, aunque sea cuatro horas, tía. ¿Qué te pasa a ti? Kelly, vete a casa tú también, ¿eh? Nos vemos ahora en casa, amigas. Hasta ahora, chicas. Vale. Pues ya estamos en casa. Y esta mujer, la pobre, está un poco enfadada. No, no. No hagas nada. ¿Qué vas a hacer? Ah, vas a dormir. Nos hemos quedado sin hamburgues. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vale. Pues vete a dormir, entonces. Que Kim ya se ha acostado. Ha llegado directa a la cama. Uy. Y ha dicho, pues aquí me quedo. Y lo del trabajar. Como tiene días de vacaciones, pues nada. Se lo perdonamos por hoy, ¿vale? Bueno. Mañana por la mañana os veo, chicas. Hasta ahora. Vale. Pues ya están despiertas. Van a desayunar porque tienen hambre. Claro. Se quedaron sin hamburguesa. Y se van a dar una ducha, hacer un pisete y todas esas cosas. ¿Qué hacemos? Uy. He visto pastillas por ahí. ¿Estás mala? Dime que no estás mala. No estoy mala. Vale. No tienes cosas en el cuerpo, por lo menos. A ver. No. De momento no. Vale. Pues no te pongas mala, porfa. Que si no hay que comprar medicinas. ¿Qué te pasa? ¿Tú qué? Después de comer, te he dicho tú. He dicho Kelly. Vale. Pues antes de que termine tu hermana y vaya a ducharse, vas a usar el baño. Y luego vas a buscar ranas o juguetes. A ver. Busca juguetes. Mejor. Y aquí había otro. A ver si ya aparece. A ver, a ver si puedes. Porque buscó ranas el otro día. Y busca juguetes a ti. Aquí también. ¿Qué te pasa? Tranquila. Tranquila. Ah, que estabas limpiando. Y yo diciendo tranquila, tranquila. Oye, tu diversión va muy mal, Kim. Esto se puede cosechar ya. Cosecha todo. Y vas a regar. Sí, sí. Aunque tu diversión esté un poco mal. Y vas a limpiar esto. Y luego vas a ver un pedazo de peli estupenda. Venga, vamos a buscar ranas. O sea, ranas, juguetes. Kelly. Juguetes. Juguetes. A ver qué juguetes encuentras. ¿Alguno como el dragón ese chulo? Que lo tuvimos que vender. Mira, mira. A ver quién corre más. Ay, te ha ganado, claro. Y se para. ¿Quién es? ¿Quién es el que ha pasado? ¿Quién era? Muy bien. A ver. A ver qué juguete encuentras. Joder. Lo más lejos del mundo. ¿Eso es más grande que tú? ¿Te puedes meter ahí? ¿Qué has encontrado? Un sobre de expansión vacimonstruos desechado. A ver. No, pero en ti no. En Kelly. En Kelly, en Kelly. ¿Y esto qué es? A ver. Vamos a abrirlo luego, ¿vale? Vamos a abrirlo luego, luego, luego. Vamos a ver qué hace tu hermana. Ay, muy bien. Esa jardinera. Uy, hay que regar, hay que regar, ¿eh? Está fatal. Está fatal todo. Lo has descuidado. Tanta hamburguesa, tanta hamburguesa. ¿Y qué has encontrado? ¿Otro? Pues ábrelo también. ¿Y esto para qué? Vamos a leerlo. Kelly ha abierto el sobre de expansión y ha visto que el vecino monstruo de la carta que hay dentro es una mitema. Es un mitema. Y Fatus se alimentan de emociones negativas y van directos a la melancolía y el pesimismo como moscas a la miel. Estas pequeñas criaturas tienen un hambre voraz, pero han encontrado muy acogedor este planeta rebosante de sims emocionales. Poseen la habilidad de entrar y salir de nuestras dimensiones visibles y los sims que notan una inexplicable mejora en su estado de humor suelen tener sin saberlo a un Fatus hambriento como huésped. En el episodio... Mira, pues... Muy bien. Venga, leete esto también, pero... Ya. ¿Se puede vender? Pues vamos a venderlo. A ver, ¿tú qué haces? ¿Ya has terminado? Ah, estás viendo ya la peli. Jo, qué rollo lo que hemos encontrado, ¿eh? No has encontrado ni... ¡Ey! Oye. Que no. No. Que eras una niña muy buena. Solo... Eso no es una... No. Es que claro, como no eres mi hija no te puedes... Ah, es que eres muy rara. Haces eso y luego te pones a limpiarlo. Pues nada, tú sigue con tu locura. Kelly, sigue con tu locura. No pasa nada. Todo para ti. Vamos a ver a Kim y vamos a poner a Kelly a ver la peli. Para... ¡Uy! Iba a hacerlo otra vez. ¿Ibas a hacerlo otra vez? Sí. Estaba en proceso de... Ay, hueles mal. Pues te vas a dar una ducha. Creo que la peli va a ser que no. Claro. Tanta tontería, pues a ducharte. No, no. Vete a darte una ducha. Y dejas a tu hermana viendo la peli. Que igual no es para niños, ¿vale? Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Nos hemos quedado sin hamburguesa. Pero... Hemos trabajado mucho hoy. No en el trabajo de Kim. Porque no ha ido. Sino con... Las cosechas. Y buscar cosas. Y... Y hemos ganado dinerito. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!